El IBEX 35 cierra el viernes con subidas destacadas, al igual que el resto de bolsas europeas, pero despide la semana con saldo negativo. El selectivo español dice adiós a cinco días en los que han predominado los números rojos debido a la incertidumbre por la falta de acuerdos sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Lo último, que el acuerdo parece más cerca, aunque todavía no se ha llegado a él. La tónica de los últimos días, vamos. Asimismo, hoy se ha conocido un dato muy relevante para las decisiones de la Reserva Federal estadounidense, el deflactor de consumo privado, que ha mostrado un inesperado repunte en la tasa general y en la subyacente. La FED, por cierto, ha mostrado en sus últimas actas una importante división entre sus miembros sobre el rumbo que deben seguir los tipos de interés. El consenso espera una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión del Banco Central. Finalmente, recordar que esta semana, además de las elecciones autonómicas y municipales en España, se celebra la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Turquía. El lunes valoraremos todos los resultados. Además, cabe recordar también que esa misma jornada Wall Street está cerrado por el festivo del Memorial Day.